Muy buenas a todos, aquí Alibaba V8 Games en un nuevo video de... Subarashiki Heavy Y bueno chicos, para la gente que se pregunte que estoy haciendo en esta parte Si supuestamente ya había terminado el juego, por decirlo así Lo que pasa es que hay una segunda parte, por decirlo así O un segundo camino, como lo quieran decir Aprovecho para decirle chicos que hubo un día que subí solo un capítulo Y dije que iba a subir otro que era fail ¿Por qué al final no lo subí? Porque el fail fue mega fail, no fue un fail dentro de la grabación Es algo curioso pero dije, hostia mejor no lo subo Porque sería una pérdida de tiempo Lo que pasa es que al iniciar New Game Ya ven que te aparece una opción aquí arriba, por decirlo así Y una opción a la derecha Lo que pasa es que yo me fui a la opción derecha Pero todavía no está traducida esa parte Luego lo van a traducir y supongo que luego lo traeré Pero resultó que la segunda parte es aquí No sé si la gente se acuerda que es lo que había pasado Pero para la gente que no se acuerde les recomiendo ver el capítulo 1 y 2 Creo que fue, la verdad es que no estoy muy seguro O simplemente les hago un resumen Lo que pasó es que íbamos en el tren y íbamos a hacer algo y ya está Nada especial En fin, cada día continuará de manera normal Por cierto chicos, aquí hay un corte Aprovecho para decirles a la gente que me sigue preguntando Alibaba, ¿qué pasó con Gran Fantasía? No voy a subir ahorita a Gran Fantasía por un rato Pero voy a aprovechar para traer Bloodborne Porque de hecho tengo que traer esa serie a fuerzas por muchos motivos Para empezar porque como no la he subido Me siento mala persona O sea, me siento un asco de persona Por ciertos motivos que supongo que la mayoría de personas ya sabe Pero sí, a lo mejor el lunes traigo Bloodborne ¿Por qué lo digo aquí? Porque en teoría lo traigo por un integrante de séptima inquisición 07 inquisición, como se diga Así que por eso lo digo aquí Porque pues hostia, son los que los tradujeron Y yo creo que es el mejor lugar para decirlo En fin, ya dije lo que quería decir Así que el lunes, chicos, Bloodborne No sé si va a haber Gran Fantasía, ya veré Pero Bloodborne casi 100% seguro A ver, esperen que... No sé ustedes, pero como que escucho muy... Bajita la música de las voces No, está perfecto A ver, vamos a bajarle entonces quizá un poquito el efecto Volumen general Vamos a bajarle un poquito Las voces en alto Ahora déjenle, subo un poco al juego Porque creo... A ver, ok Espero que se escuche bien, chicos Si no, al final Puede que este capítulo se me escuche mal, chicos Pero al terminar este capítulo voy a checar el audio En fin, ya perdí ahí 3 minutos Vamos a continuar porque no quiero perder mucho tiempo Que quiero ver qué pasa A ver Siento que se escucha muy bajito Por eso voy a intentar no hablar cuando ellos hablen en este capítulo Creo que este ya lo había leído, eh Esto juraría que ya lo había leído Voy a intentar pasarlo rápido Porque esto de ley ya lo había leído ¿Por qué digo que de ley? Porque... Va a llegar un momento que me deben elegir dos opciones Y yo me fui por la otra opción Así que de ley esto ya lo había leído Así que lo voy a pasar rápido, chicos Lo siento WTF WTF ¿Por qué de la nada sale eso? Ya Qué bueno que lo pasé Porque si no Ahí hubiéramos perdido como 5 O a lo mejor 7 minutos de video Y esto ya en efecto Ya lo había leído Por decirlo así La primera vez elegí esto Tal vez me tome un pequeño paseo Pero en esta ocasión Vamos ahora a lo que viene En teoría cambia mucho la historia Cambia muchísimo La verdad es que yo no sé Pero cambia muchísimo Por lo que me dijeron, eh Hoy voy a Tower Records Una tienda de CDs En su guinomilla Para comprar un nuevo lanzamiento De una de mis bandas favoritas Como se puede notar Por mi ropa oscura No soy para nada fan del Visual K Vine a comprar un nuevo disco De una famosa banda inglesa Esta banda no es realmente tan oscura Ni tampoco Hablando de eso Hay algo llamado rock gótico en Inglaterra Pero tampoco es tan oscuro Es algo apresurado Asumir que la palabra gótico Implica oscuro Mi apariencia Mi apariencia exterior es negra Pero la sanguera que corre por mis venas Es blanca Ah Ya ni sé lo que digo Bueno ¿A quién le importa? Compré el CD de rock inglés Genial No habían lanzado nada Desde hace 3 años Ah mierda Dejé escapar eso En plena calle Y el mierda ¿no? Que mal Que mal Es Sakura ¿no? Sakura Takashima No Takashima era otra Es que tenía 3 nombres Sakura Al final yo le voy a decir Sakura ¿Por qué? ¿Por qué subo el mouse? Si es Sakura Lo sabía Es que la voz Pueden pasar semanas Sin que haya jugado Sobre Shikihibi Pero no puedo olvidar su voz No puedo creer la forma En la que me está mirando En que me está mirando En la que me está mirando Es igual Incluso si solté esa voz E hice Una pose de triunfal A mitad de la calle No tienes que verme de esa manera De la clase de al lado Takashima 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 Ah vale Takashima Así lo había dicho bien Takashima 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 No, 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 no. Yo creo que es coincidencia, ¿no? Yo no creo que ella se acuerde de todo lo que pasó en la segunda parte. Yo creo que fue coincidencia. O en verdad la parte que hice era la parte 1 y esta es la parte 2, no estoy muy seguro, ¿eh? Supongo que fue coincidencia, yo aquí me estoy comiendo la mente. ¿Por qué? No le he hecho nada. Casi ni la conozco. ¿O eso es lo que tú crees? ¿Una buena impresión? ¿Cuál es lo que ha pasado? ¿Cuál es lo que ha pasado? Mejor dicho, ¿por qué? Porque el que ha pasado sí sabes lo que pasó. ¿De tu poder? Más bien, me ha besado una chica de otra clase que casi ni conozco. Espera un segundo. ¿No está satisfecha con un beso? ¿Quiere hacerme algo increíble? What the fuck. La imaginación de Yuki, creo que se llama, es brutal. Algo increíble. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Entonces? ¿Ella sigue siendo parte de mi imaginación, por decirlo así? Tendría más sentido si hubiera dicho, el cielo está lleno de ansiedad. Pero, ¿qué quiere decir con palabras ansiosas? Así que lo dice en serio. Bueno, ignoremos eso. Vaya. Realmente no entiendo nada de lo que dice. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Ya empezamos. Pensé para mí. Su ropa. Conozco este género. No. Sigo sin entender nada de ella. Acerquémonos más a fondo a su esencia. Lo sé. Esta sensación es una metáfora de la oscuridad. Su cara. La verdad, quería preguntarle si estaba actuando lo del ojo demoníaco. O como chica enferma en etapa terminal. O alguna otra cosa, Chuni. Pero pensé que tal vez se enojaría. Chuni. Vale. Chuni yo sí sé que es. Por el anime de Chunibyo más que nada. Así que si quieren saber qué es Chunibyo. Nada más vean el primer capítulo del anime de Chunibyo. Y más o menos ahí te explican toda la wea. ¿Qué es Chunibyo más que nada? ¿Dónde se está tan viejido? ¿No? No. No sé. ¿Dónde se está tan viejido? ¿Dónde se está tan viejido? ¿El mundo se está terminando? Dentro de mí ocurría un gran acomodo de pensamientos. Algo increíble. Trivadismo. Algo increíble. El fin del mundo Entiendo Comprendí al instante Que bonito What the fuck Hola música La tipa mala Takashima-san dijo algo extraño Y luego dos chicas raras aparecieron detrás de ella Da miedo como me miran Parece que están enfadadas ¿Por qué? ¿Es su hermana? ¿Bien para qué? What the fuck Oh pero La música Pero aún así ¿Quiénes son estas? ¿Será que son? ¿Por qué Yuki? ¿Por qué tienes esos pensamientos tan raros? No toda la vida va de eso Así que fue por eso que me besó de repente A pesar de que apenas la conozco Takashima-san sabe bastante acerca de mí ¿Por qué tiene la mira en mi entre... What the fuck En mi entrepierna What the fuck Y entonces Y entonces Sus compañeras Están enojadas Porque ella se In... Inminscuyó Con una persona externa Heterosexual Por lo tanto Mientras piernas En peligro Y la música Como suena ahí de fondo Pum What the fuck Me encanta ese juego Joder Pero no te sacrifiques Oh ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? Traté de organizar mis pensamientos ¿Es así? Uno Takashima Sakrun Es una lesbiana Dos Ellas son sus compañeras sexuales Tres Por eso Están protegiendo la paz del mundo ¿Supongo? ¿Es esa La interpretación correcta? No No Para nada Ni te acercas Bueno La primera quizá La primera quizá ¿Cierto? Ah bueno Está bien con eso No quiero Involucrarme Mucho Oh No me acuerdo del nombre Su casa Esto ya había pasado ¿No? Yuki ¿Qué haces ¿Qué haces En este lugar ¿Qué haces En este lugar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero en esta ocasión Creo que sí cambió Porque vimos a Sakuro Y no nos encontramos A ellas Y después a Sakuro En el edificio Creo yo Yo creo que cambia O no sé si va a ir igual Solo que con unas cosas extra No tengo la más mínima idea ¿De qué estás hablando? Yuki Hoy tienes que trabajar ¿No? Kagami Creo que se llamaba ¿Quién eres? Estaba de la misma Yuki Ah sí Kagami Es broma ¿Eh? ¿Por qué habrías De recordar a su casa Y no a mí? ¿Por qué no le pusieron Voces a ella? Ah No hay manera De que recuerdes A la gemela menor Y no a la mayor Si somos amigas De la infancia ¿Por qué Kagami No tiene voz? O sea ¿Tanto la odian? Ah Su casa Déjala Si nos quedamos aquí hablando Nos va a contagiar la estupidez Ya sabía Ya sabía Al menos eso sí tiene sonido Te voy a pegar Si hablas mal de tu casa Sí de hecho Esto ya había pasado Creo Y no sé por qué Siento que estoy diciendo Exactamente lo mismo Nosotros estábamos regresando De la escuela Ya que no somos como tú Pues sí realmente ¿Quién te reconocería Como una persona? Su casa Nos vamos a casa ¿Quién te reconocería? Sí. Así que. ¿Qué? ¿No? esto es nuevo eso es nuevo hasta está llorando pobrecita pero eso es nuevo si esto es nuevo de ley ¿Eres idiota? ¡Desgraciada! ¿Qué quieres decir? Y de nuevo te estás burlando de mí Su asentito ese no se me gusta ¿Regresar a casa juntas? Hace mucho ¿No? Bueno, está bien No he hablado mucho con Yuki últimamente Bueno chicos, ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy Que no tengo ni la más mínima idea de qué capítulo es Pero ya lo voy a dejar aquí Espero les haya gustado el capítulo de hoy Y ya saben que hoy hay maratón Creo que voy a subir tres capítulos Aunque me gustaría subir cinco para compensar Las dos semanas que no subí Pero no creo que tenga tiempo, sinceramente Así que quizá hoy haya tres Así que nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!